Con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón desecho Con el golpeo del pecho Y juraré no amarte más Hoy con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón en duelo Soy sincero y lo confieso Y juraré no amarte más Le he prohibido a mis ojos que no te busquen más Le he prohibido a mi boca que no te nombre ya Le he prohibido a mis labios que no te deseen más Así tenga que sufrir, así tenga que llorar Le he prohibido a mis ojos que no te busquen más Le he prohibido a mi boca que no te nombre ya Le he prohibido a mis labios que no te deseen más Así tenga que sufrir, así tenga que llorar Con mi corazón en duelo Y mirando al cielo Juro no amarte más Si tenga que sufrir y llorar